Y así pasó los dos, y yo, desesperado, y yo, contestando, y con la mitad, y con la mitad. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que más tú quieras, hasta cuando, hasta cuando. Estás perdiendo el tiempo, y así pasó los dos, y yo, desesperado, y tú, contestando, y con la mitad, y con la mitad. ¿Qué me encanta? Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que más tú quieras, hasta cuando. Estás perdiendo el tiempo, hasta cuando. Estás perdiendo el tiempo, y así pasó los dos, y yo, desesperado, y tú, contestando, y con la mitad. Estás perdiendo el tiempo, y así pasó los dos, y yo, desesperado, y así pasó los dos, y yo, desesperado, y así pasó los dos, y yo, desesperado, y así pasó los dos. Gracias. 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 Gracias.